Música Hoy deseándoles compartir desde mi corazón una respiración muy especial recordándoles que la respiración es la esencia, la respiración es vida, la respiración es Dios nos mueve la energía vital, entonces vamos a practicar una respiración para calmar el estrés y la ansiedad y al mismo tiempo para equilibrar los hemisferios cerebrales, derecho, izquierdo el derecho, el intuitivo, el creativo y el izquierdo, el racional, así que prepárate vamos a tapar la fosa izquierda con el pulgar, inhalas solo por la fosa derecha tapas con el meñique la fosa derecha y vas a exhalar por la fosa izquierda y por esa misma fosa izquierda vas a inhalar tapas con el pulgar esa fosa izquierda y exhalas por la fosa derecha por la misma fosa derecha inhalas tapas esa fosa derecha y sueltas el aire por tu fosa izquierda vuelves a inhalar por la fosa izquierda tapas, destapas derecha y sueltas vuelves a inhalar por la derecha tapas, destapas izquierda exhalas exhalas y vuelves a inhalar por la izquierda tapas, destapas, exhalas y vuelves a inhalar por la derecha tapas, destapas izquierda exhalas y vuelves a inhalar por la fosa izquierda solo basta pocos minutos para que experimentes tranquilidad y paz muy bien dejamos esta respiración hasta acá recuerda que todos los días la puedes practicar recuerda suscribirte a mi canal oprimir la campanita para que te llegue la notificación de todos mis videos y bueno un abrazo de amor namasté un abrazo de amor un abrazo de amor un abrazo de amor un abrazo de amor un abrazo de amor